Este día está cargado de muchos muchísimos invitados y seguimos con más en esta oportunidad ahorita estamos con Eliana a mi derecha y con Juliana a mi izquierda porque nos traen una invitación súper súper chévere pero primero los saludo ¿Cómo estás Eliana? Muy muy bien Eric, muy feliz de estar nuevamente contigo y bueno por estar aquí compartiendo con todos Bueno ustedes ya saben que esta es su casa, su segunda casa, Julián ¿Cómo estás? Bien, súper bien también, muy feliz de estar acá, venir hoy acá fue muy provechoso para nosotros entonces muy contento Claro que sí, como les dije tienen una invitación súper chévere para todos esos jóvenes artistas que no se pueden perder por nada del mundo, ¿de qué se trata? A ver, ¿quién me dice de qué se trata? Bueno, Soners, tienen una invitación especialmente de la Fundación Equality Music somos una productora musical a la cual brindamos todos los servicios de producción musical y ahora estamos desarrollando un proyecto de impacto social para jóvenes entre 13 y 25 años para que se presenten es un concurso de canto que se llama concurso de talentos de verano urbano 2022 en el que si tienes un talento te puedes presentar y participar No, genial y es que muchos artistas tienen ese talento, tienen esa voz maravillosa pero no tienen la oportunidad de grabar un video, Julián, a ver de dónde nació esta idea y por qué Bueno, tú lo has dicho, el proceso de producción musical, audiovisual es un poco complejo no es barato, no es económico entonces yo creo que de pronto mucha gente ha tenido el sueño de ser artistas de ser reconocidos, de estar en una tarima, de coger un micrófono y que la gente te siga todo lo que tú haces entonces eso es lo que queremos hacer como brindarle la oportunidad a esos jóvenes talentosos de aquí del municipio, de la región para que se presenten y obtengan pues dentro de los premios está grabar una producción musical, una producción audiovisual tiene gira de medios, acá estaremos con ustedes en zona joven cuando ya estén los ganadores entonces eso es lo que queremos hacer brindarle esa oportunidad al artista de que sea artista de que es grave, de que tenga su música, de que suene la emisora de que tenga la oportunidad de hacer giras de medios de que tenga conciertos todo eso es lo que estamos queriendo hacer ahora No, genial, genial ahora sí, si todos los artistas que nos están viendo quieren participar ¿qué deben hacer? ¿cómo es el proceso para poderse inscribir? Muy bien, en las redes de la Fundación Equality Music se van a publicar los links el link va a un formulario de inscripción dentro de ese formulario de inscripción se tiene que llenar sus datos y tiene que cargar un video aparte de todos los requisitos que pide que es una foto y también para menores de edad estamos pidiendo una autorización del adulto para que ellos puedan participar tienen que descargar todos los documentos del permiso y de la foto y cargar el video para poder generar la inscripción la inscripción tiene un costo de 25 mil pesos y puedes también allí descargar consignar el video al perdón consignar el dinero en la cuenta de la Fundación y con el recibo también para poder cargar la inscripción debe subir el recibo para completarla este video va a ser publicado en todas las redes sociales de Equality Music Facebook, Instagram, TikTok y en todos nuestros medios aliados obviamente Zona Joven va a estar también transmitiéndolo y vamos a tener la posibilidad de 10 finalistas esos 10 finalistas tendrán la posibilidad de tener una gala presencial en la cual vamos a tener unos jurados se va a premiar la Barra Brava se van a traer unos premios bien chéveres al final de esta gala se van a escoger 3 3 ganadores los cuales van a obtener pues el premio mayor primero, segundo, tercer puesto incluso vamos a sonar también en la radio Santander Estéreo nos dio esa posibilidad como premio de darles 2 meses de sonar en la emisora entonces esto va a estar fantástico wow, wow, wow increíble Julián invita a todas las personas que nos están viendo para que desde ya llenen este formulario donde encuentran ese link para que no se pierdan esta oportunidad y por solo 25 mil pesos puedan inscribirse participar y ser uno de los 3 ganadores para que tengan ya, ya, ya ese video musical si, a ver la fecha de inscripción es el 24 de junio es después de elecciones queremos que pase toda esta bola de información que hay por las elecciones y el 24 de junio hasta el 15 de julio son las inscripciones los invitamos a todos a que se preparen desde ya a que escogan bien la canción puede ser una canción inédita puede ser una canción de ustedes o de un cover el género que ustedes quieran ah no, perdón perdón, perdón no, el género no el género eso tenemos que aclararlo perdón el género es urbano reggaetón pop urbano toda esta onda actual que los jóvenes están adoptando es lo que queremos impulsar entonces los invitamos a que escogan bien la canción que se preparen y que estén pendientes en las redes de Quality Music para que se suscriban cuando cuando salgan las inscripciones como lo dice su nombre talento de verano urbano 2022 ya saben a partir del 24 de junio ya va a estar habilitado el link para que todos ustedes ingresen artistas también menores de edad jóvenes, adolescentes jóvenes también para que no se pierdan esta oportunidad y pues bueno tengan su video musical Eliana, Julián muchísimas, muchísimas gracias por traernos esta invitación muchas gracias Eric por esa invitación a ti por el espacio y a todos los zonas por estar ahí conectados y muchas gracias Bueno, ya saben todos ustedes para que no se pierdan esta oportunidad ¡Gracias!